Debutó en Facebook el botón de No Me Gusta. Este nuevo botón formará parte de un nuevo paquete de stickers para aplicación Messenger, tanto para la versión móvil como para la de escritorio. Aunque los stickers del servicio de mensajería fueron presentados en abril, este nuevo grupo incluye no solo el No Me Gusta. También presenta la clásica mano de Facebook, haciendo varios gestos como un puño cerrado, un like brillante, un toque, un ramo de flores o un corazón. 55 grados. Una maestra santiagueña hizo un huevo frito en el piso. Las altísimas temperaturas hicieron realidad un increíble experimento en Loreto, a 60 kilómetros de Santiago del Estero. Una maestra de ciencias naturales supervisó la fritura de un huevo sobre el piso cuando la temperatura alcanzaba los 55 grados. La cocción del huevo tardó 74 minutos, bastante menos que los 90 minutos que tardaron en 2005 en el mismo experimento. En plena vía pública y pese al frío, un perro vela a su amigo atropellado. Un perro de la ciudad de Xinjiang, al noroeste de China, se quedó al lado de su amigo atropellado, a pesar de estar en medio de la calle y de las temperaturas bajo cero. Para evitar males mayores, los vecinos pusieron un banco al lado para que los automovilistas advirtieran la presencia del sufrido animal. Esto fue A un clic. ¡Feliz Año Nuevo para todos! A un clic. ¡Feliz Año Nuevo para todos!